El colegio no es un proyecto transversal que involucra el uso de todas las áreas, desde educación física, matemáticas, ciencias, sociales, y lo que buscamos es crear un equipo interdisciplinario de docentes que puedan usar las TIC para mejorar sus procesos de enseñanza. Tratamos de que todos los docentes desarrollen sus guías de manera digital y las publiquen en internet en el proyecto de nuestro colegio, que se llama Mi Colegio de la Nube, con el fin de que estén de fácil acceso para todos los estudiantes. También usamos videos de apoyo realizados por docentes y tomados de internet para que los temas sean más fácilmente entendibles por los estudiantes y sirvan de apoyo tanto en clase como en las tareas. El impacto en los estudiantes ha sido muy positivo porque ellos están inmersos todos los días y todo el tiempo en el uso de la tecnología, en la casa, en el colegio, en la calle, siempre están conectados a internet de alguna u otra manera. Ha sido muy positivo porque estamos dentro del ambiente que les gusta a ellos, el ambiente audiovisual que les facilita mucho la comprensión de temas, por ejemplo en matemáticas, en inglés, los recursos audiovisuales a través de videos son muy importantes para complementar los temas que se ven en el colegio. Y si ellos tienen esos apoyos, tanto en el colegio como en su casa, pues van a enriquecer el ambiente de aprendizaje y van a poder facilitar su enseñanza. Se está proyectando en realidad aumentada el diseño local. Entonces permite hacer maquetas y diseños de manera fácil y poder ver el resultado del diseño en el computador, lo podemos observar acá realmente, directamente, en realidad aumentada. Mi proyección es que mi colegio en la nube sea un modelo educativo para aplicar en todo Bogotá, sea un modelo exitoso en el uso de TICS para mostrar al nivel de todo el país, también que beneficie a aquellos niños que tienen problemas físicos para poder acceder a un colegio normal, aquellos niños menores infractores que no pueden acceder al sistema educativo puedan estudiar desde donde estén y de esta manera aportar la experiencia y conocimiento en TICS para mejorar la calidad educativa de la ciudad de Bogotá. La clase del profesor de él es interesante, me parece muy interactiva, me parece bien esos cambios. Le gusta mucho estar en las páginas de TICS y enseñarnos mucho a nosotros sobre eso. ¡Gracias! ¡Gracias!